Y estamos en la recta final de este capítulo. Luego de conocer el caso de la familia Acuña Fernández, que viven amenazados por la diabetes en la familia, hemos trabajado diversas soluciones para que se ordenen con las comidas, unificando hábitos entre los cinco y que además tienen rutinas muy diferentes. Con varias recetas listas y dispuestas en los envases que fuimos a comprar, nos vamos de vuelta a San Bernardo para armar el refri perfecto. Y como siempre, ya debe haber llegado una tremenda sorpresa que les tengo. Eli, pero date vuelta para acá. Es que antes de entrar, te tenemos una sorpresa. ¡Chachán! ¡No! ¡Qué maravilla! ¿Qué tal? Hermoso, no, no lo puedo creer. ¿Qué tal? Hermoso, Connie, gracias. ¡Qué cosa más buena! ¡Muchas gracias! Ya, Eli, vamos a empezar a organizar este refri. Entonces, vamos a ir poniendo... Ya, las verduras que están listas se van para abajo. Aquí tenemos también verduritas. Los fideos integrales. Los fideos integrales, vamos a tirar aquí y tratos de carbono. Esto lo vamos a refrigerar. Ya, Eli, querida. Tenemos listo el refri, pues, mira. Lo que a mí me importaba principalmente, que yo sentía que en este refrigerador como que no había comida lista. Hoy día lo cambiamos porque efectivamente tenemos potecitos, ¿verdad? Con pasta integral, con arroz integral, con pesto, con salsa. Tenemos una cantidad de preparaciones, lechuga lista. Siempre pensando, por ejemplo, que la jedet en la mañana saque un poquitito de uno, un poquitito de lo otro y se arme un plato fácil. Y la idea siempre es que en las dos repisas de al medio quede la comida que esté lista. Ya. Para que quede a la vista. Ay, ay, ay. Y uno la vea cuando todavía está buena y no dos semanas después cuando uno agarra y dice, oh, se echa a perder. Y aquí, en el congelador también hicimos un orden. Sí. Porque había muchas cosas que tenía la Eli que estaban muy antiguas, que las revisamos y ya estaban quemadas. ¿Verdad? Así que las tuvimos que desechar. Y eso pasa por no rotular las cosas. Entonces, ¿cómo vamos a rotular? Así. Ya. Fecha, 0 del 9, pimentón. Entonces, cuando esto ya sea una bola congelada y uno dice, oh, ¿qué era? ¿Desde cuándo está? Es mucho más fácil organizarse. Y mira, vamos a hacer un ejercicio súper simple. Ven aquí, Eli. Esta es una técnica súper simple que yo siento que ayuda como a visualizar el plato. Porque a uno le dicen de repente, ya, hay que hacer un equilibrio entre hidratos de carbono, entre grasas, entre proteínas, verduras. Y uno como que, ah, ya. Pero cuando uno lo ve en el plato de manera didáctica es mucho más fácil entender. Vamos a dividir el plato. Y vamos a hacer uno, dos y tres. En este espacio va un buen hidrato de carbono. Que puede ser arroz integral, papa, zapallo, pasta. En este otro espacio va una proteína. Que puede ser pollo, carne, pescado, huevo. Y en este pedazo de aquí van a ir verduras. Aquí tenemos proteínas, tenemos hidratos de carbono y nos estarían faltando las grasas. Que generalmente uno las pone por encima. ¿Por qué? Porque es un trocito de palta, porque es un buen chorro de aceite de oliva, porque son unas semillas que le puse arriba a la ensalada. ¿Hagamos un plato? Ya. ¿Qué tenemos en esta oportunidad? A ver. Y lenteja. Tenemos lenteja, proteína vegetal, fantástico. ¿Arroz integral? Arroz integral. Ya. Aprovechad que tenemos harta verdura cocida. Este mix. Ya. Este mix. Mira, ahí vamos a hablar de este mix. Este mix, que es el clásico primavera, ¿verdad? Que uno tiene siempre congelado. Es principalmente hidrato de carbono. Porque tiene arveja y porque tiene choclo. Entonces lo vamos a considerar más bien un hidrato de carbono que una verdura. Pero sí tenemos, por aquí, ya. Tenemos apio, que sí es verdura. Tenemos aceituna, que es una buena grasa. Ya, vamos a armar. Ya. Entonces dijimos que íbamos a poner aquí un cuarto, ¿verdad? En una porción vamos a poner hidrato de carbono. Después vamos a poner legumbres. En este caso lentejitas, podría ser pollo, un par de huevitos. Y después le vamos a poner un mix de verduritas. ¡Ay, qué rico el apio! Me encanta el apio. Vamos a poner también, Eli, un poco de lechuga. Nos faltan las grasas, ¿verdad? Entonces le vamos a poner, por ejemplo, una buena porción de aceitunas. Le vamos a poner unos tomatitos. Ya, yo siempre, yo soy muy fanática de ponerle siempre a los platos así como o nueces o semillas. Un poquito de crunchy. Un limoncito por ahí. Ya quería, Eli. Entonces armamos esta estructura en el fondo, la armamos acá, ¿verdad? A mí me encanta porque siento que es una manera súper gráfica de poder entender, en el fondo, cómo armar un plato de manera correcta. ¿Qué te pareció? Muy buen plato. Me lo voy a comer. Así que espero que se animen porque, de verdad, yo siempre digo, comer rico y sano es más fácil de lo que parece. Eli, querida, y para que tengas muchas ideas y para que te puedas inspirar y para que busques inspiración en la cocina. Mira lo que te traje de regalo. Ay, Connie, muchas gracias. Te traje mis tres libros. Cocina, San y Feliz, uno, dos y tres. El cuarto todavía no sale, ¿viste? Pero ya va a salir, ya va a salir. Pero ahí están los tres libros donde hay un montón de recetas simples, ricas, nutritivas, en esta misma línea para que te puedas seguir inspirando y haciendo las recetas entretenidas a tu familia. No, Connie, muchas gracias. Pero yo te agradezco porque esto va a ser un cambio. Un cambio. Así que muchas gracias. Es graciosa. Me alegro mucho.